Cuando te veo, te veo pasar, yo pienso en los momentos en que es la Catanuncia de Fuego, vi con su azar Ay, no puede ser, mírala que bonita es, no paro de cantar, estoy muy contento Y hoy voy a ir a verla chicos, a la Catanuncia de Fuego Uy, 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 la verdad es que estoy muy emocionado, pero no sé qué decirle hoy Quiero impresionarla, quiero ir como más allá, estoy, no sé qué sentimiento estoy por ella Creo que siento que quiero estar con ella más tiempo ¿Qué es eso? ¡Es un humano! ¡Es un humano normal de piel! ¿Dónde está el día? ¡Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ojalá no me vea, que no se dé cuenta que hay una casa acá ¿En casas nuevas acá? ¿Por qué? Me dijeron que en esta ciudad no había humanos, me mintieron Será una casa de pesca Escuéndete, Juancho, escuéndete Buenas, vecinos Uy, me está mirando, dicen que los humanos toman mucha agua y yo soy agua Eh, hola Hola, 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 ¿qué tal vecino? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Hombre de piel, yo, yo soy Juancho, otro hombre de piel Hola, mucho gusto, yo me llamo Dólar Eh... ¿Me puedes abrir? No, 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 es que acá no hay agua, digo, acá no hay nada que esconder No, 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 no se puede ¿Pero por qué tienes miedo? Eh, no tengo miedo de nada, eh, te puedes ir de aquí, es que hay un perro de agua por ahí, ¡muerde! ¿Dónde estás? ¿De agua? ¡Está en mi techo! ¡Está en mi techo, chico! Ya me morí, me va a tomar en un vasito, yo sé, o me voy a usar para hacer café ¡Abreme! ¡Aaah! Eh, sí, te voy a abrir, pero tú lo muertes, ¿verdad? No, pero ¿por qué estás así? Tranquilo ¿Y te gusta el agua? Sí, mira ¡Ah, le gusta el agua! ¡Qué asco! ¡Le gusta el agua, es un caníbal! ¡Auxilio, chicos, tengo que escapar de aquí! ¡Deje todo el mundo un like para que se lo me coma! ¡Aaah! ¡Perdóneme! ¿Pero por qué estás así? No quiero que me pongas en un vaso, por favor, basta Tranquilo, chico, no, no te voy a hacer nada ¿Me lo prometes? Sí, sí, te lo prometo Bueno, te voy a abrir la puerta, ¿está bien? Ahí está Mira, mira, hace atardecer Sí, está muy bonito el atardecer y... Ay, se está poniendo color fuego, me hace acordar a ella ¿A quién? ¡A nadie, a nadie, olvídalo! Mira, ¿sabes qué? ¿A tu novia? ¿Novia? ¿Qué es una novia? Eh, pues cuando tú empiezas a querer a alguien y... ¡Es ella, tu novia! Bueno, no sé, ¿de qué la quiero o qué es querer? Yo, de querer, quiero pasar mucho tiempo con ella De quererla, de que cuando tú te levantas, tú piensas en ella y ya quieres estar con ella y sientes maripositas en la barriga Y tú piensas todo el día con ella y quedarle para un regalito ¿Estás describiéndome? ¡Uh! O sea, ¿que yo estoy enamorado de ella? Sí, estás sintiendo amor por ella ¿Y qué tal que ella no esté sintiendo amor por mí? Eh, pues eso tienes que irlo descubriendo tú ¿Ella cómo te trata, pues? Bueno, me trata bien, pero ¿tú qué sabes del amor? ¡Ay! ¿Eh? El amor, el amor, el amor ¿Qué pasa? Yo conozco una chica hermosa que vive allí ¿En serio? En el pueblo ¿Muy bonita? Sí, sí, y tiene una coronita, es re linda, se llama Pamis ¿En serio? ¿Y es la reina de qué? De la lava, del fuego, del agua ¡No! ¿No? De mi corazón ¡Ay! Bueno, se nota que tú eres todo un galán A ver, voy a confiar en ti Y veo que eres un experto, entonces quiero que me des consejos Un consejo, a ver ¿Sí? ¿Ya le diste un beso? ¿Un qué? Un beso A ver, pues Hicimos algo por el estilo, pero no oficial Y... Mira, darle un beso es algo así ¡Ah, cochino! ¡Guácala, qué asco! ¿Qué hiciste? Tranquilo, tranquilo, te estaba enseñando Pero se me congelaron los labios Dejate un beso ¿Qué es eso? Eso es mentira, eso es mentira Eso es mentira Tú lo que querías era beberme, ¿verdad? Vete de aquí, no me vas a beber No Si, te acercaste mucho No, solo te estaba enseñando Entonces tengo que hacerle así ¿A ella? Sí, así, así, tal cual Ok, pues tan difícil no es Podemos ir Ven, sígueme Ahora eres mi perro guardián También tienes que llevarle un presente ¿Un presente? Cuando llegues, tratarla bien Si un presente es, por ejemplo, una florecita O puedes llevarle, por ejemplo, algo de acá de la feria No, ya sé que llevarle Le va a encantar esto Le voy a regalar una antorcha Ahí está Creo que rompí la antorcha ¡No! La toqué y se dañó ¿Ahora qué hago? Espera, muéstrame otro presente A ver, pero yo no puedo salir del agua, amigo ¿Por qué? A ver, por ejemplo, llévale estos globos No te veo, ayuda Ah, ya te vi Ven acá, en la playa Ten cuidado que te va a ver ¡Ya está allá atrás! Ten mucho cuidado Ven, ven, sígueme, sígueme, niño A ver, niño o dólar ¿Cómo te gusta que te digan? Dólar, dólar Ok, ok, perfecto Ese es el presente que le vas a dar Con eso la vas a enamorar muchísimo ¿Unos globos? ¿Pero no se van a derretir apenas los toqué con sus dulces y calientes manos? Tal vez Ay, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, a ver, tú dices que tengo que consentirla Estoy sintiendo toda la playa Ay, sí, ¿no la ves? Ya sabes, cuando llegues, se cortes Le dices Hola, ¿cómo estás? Hermosa Siempre Hola, ¿cómo estás de hermosa? ¿Cómo estás de linda? Ok, dale, voy a decirle ¿Está bien? Vale, vale Primero le voy a echar un poquito Yo me escondo Yo me escondo Dale, escónete, escónete ¿Quién es? ¿Dónde está? Casi me toca Casi te hago picadillo No pasa nada Hola, niña de fuego Estás incendiándolo todo Eso veo Uy, qué bonita estás Es que estaba inspirada Y pues Decí que era buena idea Hacer un taco Y mientras estaba haciendo esto Me acordé de ti ¿En serio? ¿Te acordaste de mí? Sí, es como algo representativo Como ¿Sabes? La madera Y el fuego Son tan fugaces Y pues Me recuerda al agua Es verdad Y no se pueden tocar Porque se dañan Yo también hice algo parecido Con una torcha La destruí sin querer Uy, qué bonito Y miren más Te traje el palito No, no me lastimé Mira, te traje el palito Bueno, enciendo Uy, qué bonito Es todo para ti Estoy haciéndolo bien Sí, amigo Va bien, va bien Parece que le gustas Perfecto, perfecto ¿Y te gusto? Pues la verdad Gustarnos No tan directo No tan directo Sí, quiero ser menos directo ¿Te gusto mucho o poquito? ¿Cómo gustar así de...? Sí, como amor ¿Y que me voy a estar contigo? No, como amor Y que los que se aman Se dan un beso Dijo mi amigo ¿Qué? Espérame ahí Espérame ahí Espérame ahí Hola No me menciones Perfecto ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien o mal? Está bien, está bien Solo dale el beso Como te enseñé Ok Ahí voy Pero ten cuidado Te quema Dale, dale Es que Según una paloma Me dijo que Los que se aman Se besan ¿Qué es un beso? A ver ¿Cómo te explico? Es como Se me olvidó Iba corriendo para atrás Y... Le iba a... Dios mío Dios mío Chicos Tengo mucho miedo Ayúdenme Pongan un emoji de beso Porque no me acuerdo Ni sé qué es Todos los que están viendo este video Pongan rápido un emoji de beso Porque... Ya sé qué es Lo están poniendo allá abajo Es que... Tengo que agarrar Flotar en el agua Voy a hacer... ¡Ah! ¡Me fui boca! ¡Me quemé! ¡Ah! ¡Ah! Bueno No estuvo... Eso se sintió muy bonito ¿En serio? ¿Me darías otro? ¡Ay! Sí El amor El amor ¡Dólar! ¡Hola! ¿Viste? Eso fui todo un campeón Soy un chico de agua grande Ahora puedo hacer una ola gigante Muy bien, muy bien, amiguito ¿Ya has visto? Sí, sí, sí Mira, te presento a mi novia ¡Hasta la noche! ¡Ah! ¡Es uno mono! Sí, es uno ¡Puede para mis perros! No, 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 no Tranquila, ya ¡Tiene perros de fuego! ¡Corre, dólar! ¡Corre! ¡Tiene perros de fuego! ¡Ah! ¡Abre, quieto! ¡No te llegas aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, tranquila! Bueno ¡Ve, incendiar la playa! No todo salió mal ¡Ay, nos vemos! ¡Hasta luego! Por cierto, a partir de ahora eres mi novia ¿Bueno? Sí, novia Sí, eres mi novia ¡Adiós! ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Vuelve pronto! ¡Ya volveré! Iré a dormir Iré a descansar Y chicos Hasta acá el videíto de hoy Espero que a todo el mundo le haya gustado Ahí le di un besito a la chica de fuego Así que ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!